¡Suscríbete al canal! 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 ok, esto es de Nuyasha es una historia japonesa también esto es de también una historia japonesa eso lo dibujé también en historia japonesa, no me acuerdo cuál es esto, pero yo lo dibujé lo que usé fue lápiz y fibra negra el que adivina se lleva un zinc mío, ok lo podés adivinar en mi canal de YouTube solamente no acepto mensajes privados para las adivinanzas, para las respuestas, solo una vez podés adivinar y nada más ok, la adivinanza es esta es algo grande con mucha gente y autos nadie para y mucho pasa ¿qué es? el que adivina se lleva un zinc hasta el próximo no el otro, pues acuérdense que todos los jueves cada 15 días sale a 7 famas espero que les haya gustado el show muchísimas gracias, hasta la próxima